Ahora vamos con Thalía, fíjate que Thalía pues se fue al pasado, y le preguntaron sobre este video que es tan viral desde hace años, porque sigue siendo viral, cada cierto tiempo revive, donde el conductor de siempre en domingo, Raúl Velasco, le dice a Thalía en una presentación, le dice Oye, pues ahora como que ya te ves bien, porque ya no estás tan corrientita como te vestías antes, y esa foto es de ese día, ese día, como estaría antes, y entonces le dice eso, y entonces ahora a Thalía le pregunta a una periodista, oye, ¿qué opinas de este video? Y Thalía muy inteligente dice, pues es que era el sistema que había, era un sistema en donde entrabas o no, era un sistema donde era sí o sí, siempre domingo, y lo que diga Raúl, ¿verdad? O sea, si Raúl les decía, oye, como a Coque Muñiz que lo regañaba cada domingo, o a Thalía le decía que estaba corrientita, o a Joan que estaba muy feo, o a Ana Gabriel que solo iba con las mismas garras Que no le dijeron corrientita, le dijeron corrientota, pues sí, peor tantito, y entonces Thalía dice, pues sí, era un sistema que existía que hoy no es, esto no se permite O sea, hoy las cosas son distintas, hoy alguien se atreve a decir esto y se le va, bueno, se le acaba la carrera en la tele, lo sacan inmediatamente, ¿no? Por un ataque, es violencia, es violencia hacia la mujer, ¿no? Claro, te ves corriente a nivel nacional y ella que llegó con sus mejores galas Es una humillación, imagínate el grado de humillación que fue esto, afortunadamente para ella, o sea, veo, hay una cosa Sí te veía todo el continente, pero ya no había repetición, como hoy Pero ahora, lo bueno es que ya lo superó Hoy todo se queda Claro O sea, hoy sucede esto y va a ser, sí, la burla internacional, pero de generaciones y generaciones se generan Que de hecho esto es una creación nueva, ¿no? Alguien se fue al pasado y lo encontró y dijo, ah, de aquí voy a hacer un meme Exacto, oye, ¿qué es eso? Que le dijeron corriente Entonces lo graba el pedacito y lo vuelve viral Pero esa fue su ventaja, porque la humillación estuvo espantosa, pero quedó ahí, al final del día, en ese momento quedó ahí y ya, ¿no? No trascendió ni para un lado ni para el otro Pero pues eso es lo que dice Talía, el sistema, el sistema que tenía la televisión, la música y todo en conjunto Pues hacía que tenían que aguantar O aguantaban, o aguantaban Pero por ejemplo, al maestro Juan José Arriola, creo que era ya con Verónica le contestó, porque también le hablaba de su ropa Yo creo que traía el... ya andaba ardida por lo que le había dicho Raúl Velasco unos años antes, supongo Y al maestro Arriola fue noticia de todo México Pero aparte porque ya el formato se prestaba más, ¿no? Porque un late night ya era más largo O sea, podía platicar más, acá era de inmediatamente Hasta se le fue el maestro Arriola, a Verónica Castro Ya en el... se fueron a corte y cuando volvieron ya no estaba Yo creo que dijo, no me la vuelven a aplicar, no, 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 no Claro, no me van a volver a humillar A mí no me van a ver la cara de estúpida, dijo Talía, ¿no? Bueno Y la queso Y la chis, Jesús Y la chisburger Don Raúl era nefasto, nos dice la encopetada Pues mira, ahora revisándolo hacia atrás ¿Qué te digo? Y las cosas, por ejemplo, lo que contaron las Pandora, ¿no? No era nada más al aire Fuera del aire era poquito peor Bueno, ¿cómo le fue a Joan Sebastián? Pero, por ejemplo, las Pandora que dicen que en un avión estaba Isabel y que volteó Ya sabes, que te vas subiendo tú al avión, ¿no? El avión era de todo el elenco del siempre domingo Ya ves que se iban de gira Pues salían durante tres horas, cuatro horas, muchos famosos Entonces el avión, todo el avión era por los músicos, los cantantes, los bailarines, todo Entonces entra Raúl Velasco, ve a Isabel Ascuray y le dice Oye, estás muy gorda Estás muy gorda y así no vas a salir en mi programa, ¿eh? O bajas de peso Así él caminando en la filita, ¿no? O bajas de peso y ya no sales Ahí frente a todo mundo Años después, cuando le da cáncer ¿Tú te acuerdas que también fue de las primeras figuras que a nivel mediático lo compartió, no? O sea, Raúl Velasco llegó a compartir esto ya en su programa diciendo Tengo cáncer esto Maite, hermana de Isabel, le escribió una carta y le dice Oiga, don Raúl, pues con toda paz y con todo el respeto que me merece Usted tiene cáncer porque se lo merece Porque usted dice Y cuando le dijo a mi hermana Y ahí le escribió toda la carta Y cuando le dijo corriente a Talía Y cuando le dijo feo a Joan Sebastián Cuando me sacó del aire al coque Cuando nos corrió al zorro Ah, también Esa también fue Pues todo le puso ahí mi maite Oye, yo creo que al que el peor le ha ido fue a ese mentado zorro Que quién sabe qué fue de él ¿Quién sabe? Pues fíjate, le truncó la carrera al pobre ¿A cuántos frenó? ¿No? ¿Cuántos ni siquiera lograron estar, no? Al aire Al coque también se lo pasó a refinar antes del himno